Decirle a la ciudadanía de Ipiales que Ipiales tiene una connotación única y es que nosotros tenemos dos fenómenos bimodales, es decir, de más lluvias y de menos lluvias. El fenómeno del niño, la injerencia casi no nos toca, hay unos coletazos. El único fenómeno del niño que fue trágico para Ipiales fue en el 2008. Recordemos la avalancha que hubo en el Salado cuando sepultó 10 viviendas. En este orden de ideas, pues, estamos ya intercambiando, digamos, entre sol y lluvia, pero ahí es donde nosotros tenemos que tener más cuidado y es en que todos los ciudadanos de Ipiales tenemos que revisar nuestros acueductos, tenemos que revisar nuestros alcantarillados, tenemos que revisar nuestros humideros, tanto internos como externos. Los internos, pues, tenemos que ver que tengan sus rejillas, que no estén tapados para que no presenten inundaciones y los externos, pues, tenemos que revisarlo conjuntamente con la acción comunal y también lo mismo. Si estos ya están demasiado tapados, pues, llamar a Empobando, hay una cuadrilla muy eficiente que es la que nos está colaborando en el destape de los mismos. ¿Se ha realizado una inspección para lo que es el sector de Empobando, de dónde viene el agua? ¿Cómo está esta cuenca para nosotros poder decir si tenemos o garantizado el no líquido vital? Bueno, la semana anterior hicimos dos visitas. Una que fue desde un kilómetro antes de la bocatoma que tiene Ipiales para ver cómo estaba el caudal del río Blanco, que está en su caudal normal, no vemos disminución. Y la otra que hicimos en los dos bosques grandes que tenemos aquí en la ciudad, el uno que es el del Puente Nuevo y el otro que queda abajo de Altamira, para mirar qué nivel freático tenía todavía nuestras plantas, nuestros árboles, y por supuesto que no presentan riesgo de algún incendio de capa vegetal. Bueno, la situación, el llamado a las personas en esta época, por ejemplo, el día de hoy hizo un sol impresionante, allí llovió, ¿cuál sería el llamado a todas las personas? Bueno, como este es un, vuelvo y repito, estamos en una climatología variante, pues obviamente que hay veces que nos confiamos por el sol y no sabemos que en las horas de la tarde viene la lluvia, por ende pues hay que andar a tener su sombrilla, y de igual manera pues en la noche hay que abrigarnos mucho porque la noche también viene con heladas. Y así, es decir, nosotros tenemos que estar pendientes, ante todo pues de los medios de comunicación, cómo es la variación que tiene nuestro clima, pero por el momento vamos a tener este tipo de climas variantes. ¿Una explicación científica para decir que Ipiales y esta región están fuera de la influencia del fenómeno del Niño? No, no, no está fuera de la influencia, lo que pasa es que no nos toca, o sea, no nos toca con gran magnitud el fenómeno del Niño, ustedes se han dado cuenta que mientras en la parte norte de nuestro departamento y en la parte central y norte de nuestra nación tuvieron graves crisis de lo que es el fenómeno del Niño, grandes incendios forestales, aquí pasábamos por un clima normal. El frío es otro que nos favorece y por ende pues podemos decirle a la comunidad de Ipiales que no vamos a tener ni sequías por estos momentos mientras el clima siga variante durante el día el sol y en la tarde y en la noche las lluvias. ¡Gracias! ¡Gracias!